Nos informan de una persona leccionada en el barrio primero de mayo, carrera 36B, número 56A38. Inmediatamente desplazamos nuestra ambulancia del sector nororiental a cubrir este incidente. Es así como se atiende el señor Víctor Eduardo Pérez, de 42 años, con quemadura de segundo grado por descarga eléctrica, que ingresa por mano izquierda y sale por miembros inferiores de esta persona. La versión que hay por parte de la misma comunidad es que estaban realizando un mortero, un piso realizando un mortero, una obra, y esta persona alzó la regla de construcción, el cual alcanzó a tocar las redes eléctricas que pasan cerca a la vivienda y ocasionó la descarga eléctrica sobre esta persona. Inmediatamente al llegar nuestra ambulancia pide el apoyo de la máquina de bomberos, y es así como se atiende con cinco unidades del cuerpo de bomberos, una ambulancia y la máquina. Este paciente inicialmente remitido a puestos de salud, donde debido a las lesiones, se transporta a Centro Asistencial Clínica San José, el cual es recibido por parte de los médicos en dicho centro asistencial.